¿Cómo enviar un correo electrónico a través de Gmail? Buenos días compañeros de Pilares Ticimín. El día de hoy vamos a aprender algo muy sencillo pero necesario, que es cómo enviar un correo electrónico a través de Gmail. Lo primero que necesitamos es previamente ya tener creada nuestra cuenta Gmail. Nosotros una vez ya teniendo nuestra cuenta podemos acceder a través de estos accesos directos, que nos sirven para acceder de una manera más rápida a nuestro correo electrónico. Si no contamos con esos accesos directos podemos escribir en el buscador Gmail, iniciar sesión y nos va a mandar a una búsqueda en Google. Entraremos a la primera opción. A mí ya me cargó automáticamente porque ya tenía iniciada mi sesión, entonces a ustedes les va a pedir que ingresen su usuario y su contraseña. Una vez estando ya en la interfaz de nuestro correo electrónico, vamos a ir a la parte izquierda donde dice Redactar. Damos clic izquierdo y se nos abrirá este menú. Ahí arriba tenemos el destinatario, asuntos y en la parte inferior diferentes herramientas que veremos después. Una vez que hayamos llenado los datos de a quién le enviaremos el correo, podemos adjuntar un archivo. Esto lo encontramos dando clic en este clip. Aquí nosotros podemos agregar diferentes archivos que tengamos en nuestra computadora. Yo enviaré esta imagen. Una vez que haya cargado el archivo y revisemos a quién se lo enviaremos y si toda la información está correcta, le daremos clic en Enviar. Ahora sí, una vez enviado nos aparecerá esta notificación y si queremos corroborarlo podemos entrar a la carpeta Enviados que está del lado izquierdo. Y aquí nos aparece el último correo que hemos enviado. Bueno compañeros, por el momento fue todo. Espero que les haya gustado y pues quédense con más videos de Pilares Tizimil.